Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de Necaxa en contra del Pumas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Pumas vencerá al Necaxa. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diría cómo ver el partido entre Necaxa y Pumas totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Y bueno amigos, damos inicio a la jornada número 14. Y en esta ocasión, el equipo de Necaxa buscará aprovechar su condición de local cuando reciba al equipo de Pumas. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Necaxa. Los rayos, no llega nada bien a este compromiso. Vienen de perder la jornada pasada 2-1 ante el América. Ahora buscarán aprovechar su condición de local y recibir al equipo de Pumas. Los Pumas son los actuales subcampeones del fútbol mexicano. En este torneo no les ha ido nada bien, nada que ver con el torneo pasado. Y bueno, llegan a este compromiso después de empatar 2-2 frente al Pachuca. Ahora, ambas escuadras buscarán sacar los 3 puntos. Amigos, en la tabla general, encontramos a ambos equipos fuera de la zona de repechaje. A los Pumas los encontramos en la posición 14, mientras que al Necaxa lo encontramos en la posición número 17. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Necaxa y Pumas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7. Y dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, amigos, recuerden esta transmisión se verá por la señal de tu DN. Y dará inicio a las 5.30 pm hora de California. O bien amigos, si no cuentas con ninguno de estos servicios, no te preocupes. Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like. Y nos vemos para un próximo video.